¿Por qué estamos con esta gran empresa de aquí de Coyotepec? Se llama Sonido Fahrenheit, dice un paso adelante. De esto se tratan los videos de Miguel Maximanía, ver antes de lo que uno está expuesto, de lo que uno convive, de lo que uno pasa atrás de llevarles un espectáculo. Tú que te vienes a divertir luego a los eventos. Maximanía, dejando huella en todos los lugares en que se presentan. El sonido de moda, Maximanía. Banda, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy, pero muy, pero muy buenas madrugadas. Y buenas madrugadas, ¿saben por qué digo buenas madrugadas? Por esto irá, vengan. Porque se están apenas levantando los del staff. Pero por eso les digo muy buenas, miren. Miren, alúmbrale ahí, mi hermanito. Mira, mira, pero anda ahí con su colchoncito, los güeyes. ¿Verdad, carnalito? Y bueno, pues qué chido, ¿no, banda? De esto se tratan los videos de Miguel Maximanía. Ver antes de lo que uno está expuesto, de lo que uno convive, de lo que uno pasa atrás de cámaras, atrás de llevarles un espectáculo. Tú que, pues, te vienes a divertir luego a los eventos. Hoy, ¿por qué estamos con esta gran empresa de aquí de Coyotepec? Se llama Sonido Fahrenheit. Dice, un paso adelante. Un paso adelante porque, ¿se acuerdan del video que les hicimos, banda? Que hasta ahí pusieron los comentarios. ¿Cómo el Fahrenheit traía esos, este... Traía en ese tiempo, si no más recuerdo, que le hicimos que porque andaba iba a cambiar de audio. ¿Se acuerdan? Y los baffles, los baffles estaban, pero bien, bien rotos. O sea, definitivamente, hoy vamos a conocer... ¿Mandé? Y él los hace. Y él, ¿se acuerdan que hasta les dije, miren cómo está Sonido Fahrenheit y él le hace baffles? Pero bueno, hoy, banda, estamos aquí instalados en el... Pues, pues, no sé, aquí creo que hacen carreras de caballos. Estamos en el Deportivo Municipal de aquí de Coyotepec, México. Obviamente, ¿por qué ya están montados los audios? Rápidamente les voy a decir, porque ayer fueron dos días de fiesta. Va a ser dos días de fiesta, 21 aniversarios de Sonido Fahrenheit. Estuvo Sonido Gonzo, Sonido Evans. Y obviamente, obviamente, la persona indicada que es Sonido Fahrenheit. Hoy, hoy, banda, pues, apenas son las 10 de la mañana, más o menos. Se están levantando, como ustedes pueden ver. Miren, el ingeniero Andro. Mi ingeniero Andro, muy buenos días. Saludos, amigos, hasta que nos volvemos a ver. ¿Tú me das permiso, por favor? Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda coña. Oyes, 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 oyes. No, oyes, oyes, este, ¿me puedes decir la persona aquí a un ladito quién es? ¿Quién es? Es el director. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no, macho, ya ni vi ni quién estaba haciendo un lado yo, que es el que va a pagar, dile. ¿Qué pasó? Mira, mira. Miren. Mi Arturito. ¿Qué gustazo, qué gustazo? Vinche gustazo, volverte a ver. Hoy, mi hermanito, ¿te acuerdas? Le decía yo a la banda que hace como unos... Mi hermanito, que hace como unos cinco meses que te fue a hacer un video, que tocaste unos 15 años, que ibas a cambiar de equipo de audio. Por las gracias de Dios, hoy se hace realidad en tu 21 aniversario. Sí, yo creo que esa vez que nos grabó, la gente ha de haber dicho, pues hace bafles, ¿y qué pasa con él? Sí, lo dijeron en los comentarios. Mis bafles se veían así, como este. Todo estaba, el peluchito estaba levantado y la neta, este, andaba, íbamos saliendo de la pandemia, íbamos, este, recuperándonos. El proyecto de cambiar de audio ya se hizo realidad, mira, ya está el equipo. Miren nada más esa producción. Quiero que le des un paneo, Bambán. Quiero que le des un paneo a esta hermosura. A ver, dale un paneo a esta hermosura. No, no, que diga, a esta no, a esta no. Quiero decir, quiero decir a esas pantallas, a esos bafles. Mi hermanito, ¿qué produce? Esta es la nueva producción 2023, porque pues ya falta un mes para que se termine este año. Yo ya estoy diciendo que son producciones ya 2023, un mesecito, mi hermano. Ahí sí te voy a contradecir y yo nunca he estado de acuerdo en que luego la gente todavía ni se acaba el año y ya está en la canción. La producción fue armada por él y por mi otro hijo. Yo los dejé que ellos, digo, ustedes háganse bolas como quieren acomodar y sin problemas. Ya también hay que darles oportunidad a las nuevas generaciones de que también tomar en cuenta sus opiniones de ellos. 21 años que obviamente se dice fácil, pero para llegar a 21 años constantes, obviamente dicen por ahí 21. Yo tengo, yo tengo, hay unos sonidos que dicen yo tengo 35, pero pues 20 han estado atrás y 15 trabajaron. Pero obviamente lo más bonito de esto es mantenerse. De hecho, el aniversario lo hicimos llamar esta vez Fahrenheit y sus amigos. No, pues vámonos hijo, pues ya vámonos, pues ya, ya me la, me la, me mató con eso, ey, ey, vámonos ey. ¡Bulso! Se llama el evento Fahrenheit y sus amigos. ¡Oh, guau, 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 guau! ¡Espléndido! ¡Gran nombre que le puso hoy en el aniversario! ¡Fahrenheit! Así que ustedes, si no somos amigos, vámonos banda, vénganse. ¡Corren la máxima! Porque no son amigos. No, no, ¿qué crees? Que la verdad, este, somos afortunados. Lo acabas de decir, de, de ser, yo creo que son un sonido que tenemos muchos amigos. Hay muchos amigos que compiten con otros y se dicen y se echan el equipo y se, se encima. Nosotros, gracias a Dios, no, hemos tenido y cosechado muchos amigos, este, ayer. En serio, me hubiera gustado que hubieras visto a todas las personas, las muestras de cariño que llegaban. ¡Bendito Dios! ¿Qué nombre? José Ángel. José Ángel, José Ángel, ¿tú a qué te dedicas en esta gran empresa, mi hermano? No, pues a ser staff. No, sí, pero, obviamente eres del staff, pero mueves la iluminación, cargas los bafles, este, es el que te hace más güey, no sé. No le digas así, mi cómodo. ¡Ay, ay! ¡Ay, dileme! Miguelito, no te lleves, no te lleves, Miguel. Cabrón, mira nada más, este güey viene de China, ¿eh? Ah, sí, mira, ve, ve sus ojitos, ve sus ojitos, a ver, cabrón, voltea, voltea la cámara, voltea la cámara, güey. Si no te van a comer ahí, mira, mira sus ojitos. Ah, no, es porque estás desvelado, ¿verdad, güey? Qué chingor, te lo entrevistamos porque mientras se despierta, bien. DJ Miguel, el DJ con clase. DJ Fan Band. Algo que le quieras decir en su carota, estos cabrones, dícenselos en su cara, porque sí lo quería. ¿Qué crees? ¿Qué crees que desde ayer les quería decir algo y qué bueno que se anten las cámaras? No, fíjense, nada más. Por favor, mi carneto, venga, mira, estos güey, cuando llegamos estaban todos ahí y ahorita que ya vamos a empezar a filmar, ay, a trabajar y a chingar y acá, ¿no? Pero, la verdad, se los quería decir desde ayer, la neta, y sigue en serio, que la neta, muchas gracias por haber venido. No, pinche parote acá con mis amigos y saben que los aprecio un montón. La neta, eso es lo que les quería decir desde ayer y se los digo hoy y saben que los estimo y los aprecio un montón. Y mi hermano en paz descanse, Ricardo, con ellos les tenía mucha confianza y el día de ayer, precisamente, por eso queríamos que estuvieran aquí. Ellos están estrenando producción también y les debíamos un evento a ellos. Entonces, ahorita sí me estaría chido que les hagas una entrevista a ellos. Claro que sí, mi hermanito, si nos pagas doble, sí. Por un demonio, lo que faltaba. ¡Eh! Hace un rato me comí a este cabrón, me tocaba, me tocaba. El cotorreco se echa atrás de cámaras. Ahorita vamos a entrevistar a todos estos, en verdad, a todos estos. Yo les digo guerreros, yo no les digo staff, no les digo chalanes. En verdad, mi hermanito, ayer, ¿a qué hora llegaron ayer? Ahí están. Nueve de la mañana y son las diez. Ahorita, ¿a qué hora son? Como las once, once y media de la mañana y siguen aquí. Y ahorita, banda, tienen que quitar todo eso. Tú que me estás oyendo, tú que me estás oyendo que tienes equipo de audio, lo hemos pasado, banda. Y sabemos las chingas, sabemos las ma... Que nos llevamos. En verdad, en verdad. Así que fuerte el aplauso para Sonido Farenja y AVE. Sonido Gonzo, a la cuenta de tres. Quiero que le... Una porra bien fuerte para el festejado. Una, dos, tres. Chiquitibuna, a la bimbomba. Chiquitibuna, a la bimbomba. A la bio, a la bo, a la bimbomba. Farenja, Farenja. Ra, ra, ra. Y bueno, banda, estamos con los responsables, estamos con los responsables de esta gran empresa. Veintiún años, veintiún años. ¿Cuántos años tienes tú, Meandru? Veintisiete. Veintisiete. Yo veintidós. Cuarenta y siete años. Nada más, banda, ¿por qué les pregunto la edad? Son veintiún años de trayectoria. Un añito y Farenja, pues ya estaba, ¿no? Ya... Y tú tienes un año de vida, mi hermanito. ¿Tú tenías? Yo tenía... Cuatro o cinco añitos. Sí, más o menos. Hoy, a los veintiún años, a los veinticuatro años, ¿cuántos años tienes? Veintisiete. Veintisiete. Y eres ingeniero de tu propia empresa, de tu padre. Sí, es un gustazo para mí, este... Pues ahora sí que poder echar a andar todo desde conexiones, pantallas, iluminación. Entonces, es lo bueno de aprenderle a todo que tú propio puedes hacer las cosas y enseñarle a los demás a hacerlo. Exactamente. ¿Algo que le quieras decir a tu señor padre en tus veintiún años? Este... No, pues la verdad, estar aquí tanto tiempo en el sonido nos ha dejado muchas experiencias. Y este... Pues de antemano yo le agradezco a mi padre por... Por brindarme la oportunidad desde los ocho años de venir aquí con él a trabajar porque he aprendido muchísimas cosas. Y es muy chido andar en el ambiente sonidero. ¿Tú de qué eres encargado en esta gran empresa, mi hermano? Yo soy el DJ del sonido y también pues montamos todo el audio. ¿Cómo te llevas tú con tu hermano y con tu señor padre? Bien, muy bien. Este... Pues a veces como todo tenemos peleas, este... En los eventos y así, pero siempre nos arreglamos. Qué chido. Imagínate, yo creo que tener a tus hijos, este... De tu lado. Dicen mi brazo derecho, pues yo tengo dos brazos derechos. Mi sobrino también actualmente... Parte muy fundamental, importante, ¿no, hermanito? Pero, ¿qué crees que...? Mira, te voy a platicar algo, algo bien chistoso. Muchos dicen, no, todavía mis hijos están muy chiquitos, no me los llevo porque están... Ellos empezaron desde los ocho años. Desde los ocho años andaban cargando cables, andaban... A mi hijo le decían que era la tabla con patas porque estaba pequeñito y cargaba su tabla y lo único que se veía era la tabla y él no se veía. Se ganaba sus piecitos. Pero en su cumpleaños, lo primero que le dio gusto... Yo le dije que hasta los ocho años lo llevaba cuando cumplía la edad de su hermano. Partiendo el pastel, me dice, ¿sabes qué es lo más bonito, papá? Digo, ¿qué hijo? Que ya me voy a poder ir a las tocadas, papá. La... Ellos más que mis primos son mis hermanos Realmente yo la verdad yo a ellos Los amo, es más Les voy a decir algo así Es más, los quiero más hasta que mis carnales Me caen en manga Mi ingeniero Andro, cuéntanos Cuéntanos De la nueva producción que anda trayendo Ya se lo, por favor A ver Ven, ven, ven camarita Ven camarita, ven el culpable Ey, banda Ahorita, ahorita Ahorita lo vamos a entrevistar Ahorita lo vamos a entrevistar, pero que nos deje trabajar Kile, a ver Ven para acá, ven para acá ¿Qué le quiere decir a tu hermano que no quiere que los entreviste? Dilo, díselo en su cara No, no, que ahorita le toquelo Ahorita pasé Banda, ahora sí ingeniero Andro Cuéntanos del nuevo sistema que anda trabajando ahorita Sonido Fahrenheit Miren, pues muchos que nos vieron anteriormente Estuvimos trabajando como tres o cuatro años Un sistema Jorvin Este Y después de eso La verdad nos gustó mucho Y sonó muy potente Entonces Después de eso queríamos algo mejor ¿No? Siempre hay que ir para adelante Sí Hemos checado el Martin Lo hemos trabajado Pero Checamos este bafle Y no se enamoró Este bafle ¿Qué bafle es, mi hermanito? Este es de la Es este de la marca L Acoustic Pásenle para acá ¡Abran las puertas, señores! Pásense, están en su casa Gracias, mi hermanito Este son KS28 es el modelo L Acoustic Lleva dos bocinas de 18 pulgadas ¿Qué bocinas trae esto? Este se le metió Un Este Una bocina 18 sound De 1400 Porque Metiéndole una bocina más chica La de 1000 No responde el bafle Entonces como todo cajón Debe llevar su bocina adecuada Está como el Martin Si le metes una bocina De menos de 1000 watts No va a sonar Ni a fuerzas El El turbo Si le metes una de 1400 No suena Necesita una chica Entonces así pasa Este necesita una de 1400 A 2800 Cada bocina De watts Algo que no sabemos Yo pensaba Y se lo voy a decir la neta Yo pensaba Dije Manda hacer un grave Ya lo mandé hacer Ahora Lo que voy a hacer Es meterle una bocina Pues a lo mejor pequeña Este O una bocina más grande Pero Como tú lo dices El ingeniero lo está diciendo Se puede ahogar En lugar de Escucharse bien Exactamente Si por eso les hacía El comentario del turbo Si Y mucho Les ha pasado Si le metes una bocina Arriba de 1000 watts Como que es demasiada potencia Y al contrario Si le metes la bocina Que lleva suena Pero chulo Que chulo Cuantos Cuantos L-Acoustic Acaban de meter ustedes Ahorita traemos Un sistema de 4 L-Acoustic Por lado El S-28 Y el K-S-28 Son muy similares De L-Acoustic 4 por lado 8 V-C-2 Cuéntanos ahora De lineal Mi hermano Traemos un lineal Este De Martin Audio Es el W-8 L-E-C Es este Lo hicimos muy famoso Este Con el ambiente De músicos Sonideros Porque Lo anduvimos Trabajando mucho tiempo Éramos los únicos Que traíamos Bueno Nosotros Una empresa De la Ciudad de México Y le gustó Como fabricamos Bafles Pues a la gente Le gustó bastante El sonido Y si te das cuenta Muchos traen Traen este modelo De hecho Vacán Si lo trae Trae este Y trae el Este lleva Una de Dos De seis pulgadas Seis y media Y una de Doce pulgadas Este Y dos Y dos aguditos Por bafle De fíjense nada más Y por ahí Por ahí meandro Estaban diciendo Señor padre Que van Están ya Estrenando Otro sistema De audio Para otras Fiestas Que es este Que en estos momentos Mi bambán Se los va a enseñar Banda Si les comento Anteriormente Como platicábamos Traíamos por ahí El audio Andábamos escasos Entonces yo Agradezco a muchos amigos Y en el ambiente Hemos hecho muchas amistades Que por ahí Encontramos este Este audio Que obviamente Lo fabricamos nosotros Pero alguien ya Ya no se dedicó Al audio Y hubo la manera De hacer negocio Este es un sistema Electro voice De dos bocinas De 12 pulgadas Como teníamos Algunos eventos Donde ya no Podríamos cubrir Entonces Actualmente Mi hermano Ya puede echar Andar Fahrenheit Por su propia cuenta Luces y todo Entonces ya Yo me pude Separar un poquito Y llevarme Este sistema A otro ¿Ven ustedes? Obviamente Estos medios Estos medios Están Obviamente Con estos graves De medios Exactamente Igual Este que es Este maíz También Mi hermanito ¿Qué bocinas Están trayendo en estos? Estos lleva Exactamente De una de mil watts Es dos de 18 pulgadas De mil watts Lleva una más chica No lleva la De mil 400 Y con eso suena Perfectamente Con eso suena ¿Cuántos de estos Andan trabajando Mi hermano? Ahorita andamos Trabajando tres por lado Que es lo que me llevo A eventos más chicos Por así decirlo Tres por lado De doble oficina De 18 Exactamente De mil watts Obviamente Con sus respectivos medios De las orillas Exactamente Tres y tres Tres y tres Para eventos más chicos Y sin problema Se está poniendo sabroso Hoy queremos aprovechar Este pequeño espacio Para ver un saludo Muy muy especial A mi carnalito Miguel Maximanía Un youtuber famoso ¿Alguien Está suscrito A su página de él? Sí A ver ¿Quién está suscrito? Cuéntanos la historia De algún video Y ya saben La dinámica En que se sepa Mínimo cinco videos Les vamos a dar Una playdita Una gorra Yo quiero un disco La bici No, la bici No, no, no Ahorita son puras gorritas Y playeras Si no están suscritos Al canal de Maximanía Ya saben Voy a hacer youtube Denle like Suscríbanse Seguir Porque eso Esto apenas se está calentando Esto se está poniendo sabroso Seguiremos agradeciendo A toda la gente Que se está Dosita La tarde de hoy A este super Super evento Si no están suscrito Y ya saben No, no, no 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 Fíjense Ustedes Obviamente Ustedes están viendo Banda Que es una producción Ya impresionante Faren Que ya es una institución Y es una empresa Respetable En Coyotepec Hoy están celebrando Veintiún años Con toda tu gente Con toda Pues Con los que te vieron hacer Mi hermanito No, hasta con sonidos Que Sí, haga de cuenta A veces En la primaria Ya me encuentro amigos Ya a esta edad Dicen ¿Qué onda? Y tampoco todavía sigues Y aquí nos seguimos Dedicando a esto Y da gusto Encontrarse algunos amigos Que me vieron crecer Y pues Demostrarle a mi pueblo Lo que se puede hacer Con esfuerzo Y dedicación Hoy Hoy Cumple veintiún años Obviamente Ahorita va a ser un especial De High Energy Con DJs invitados Mi hermanito Para mover todo esto Mi hermanito ¿Con qué lo mueven? ¿Con qué amplificación? Ahorita estamos trabajando Lo que es Cres Audio Para ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el codito? Para Subwoofer ¿Acá abajo? Acá está Le llamamos El corazón El corazón del audio El corazón El corazón de todo lo que Vean ustedes Pásale Pásale Bambán O pásenle suscriptores Porque siempre son ellos Los primeros Mi hermanito Están en casa ¿No? Los primeros Vean ustedes Cuéntanos Para los Subwoofers Y para toda la alimentación Dos drive rack Cuéntanos de esto Mi hermano Ah pues es justamente Por los dos audios Que traemos Este Traemos para el audio Fahrenheit El grande El L Acoustic Y el Martin Audio Traemos un Electro Voice Miren aquella chulada Miren aquella chulada De Electro Voice El famosísimo DC One Ese mi hermanito ¿Ese son a cuatro vías? Eh no Es a tres vías Es a tres vías DC One Ajá Ese más o menos Un Electro Voice El DC One Más o menos Como en cuánto Viene saliendo Mi hermano Pues la pregunta La sabe La responde usted Porque ya checó Cuánto Cuánto vale Ese Electro Voice Pero para que la banda Se dé cuenta Anda más de Cuarenta mil pesos Un proceso de audio Electro Voice Y obviamente Por eso se escucha Como se escucha Sonido Fahrenheit Y hoy en sus veintiún años Pues no podía faltar La Obviamente mi hermanito Traer todo lo que andan Trabajando Para que la gente Se dé cuenta ¿No? Que ahora Oiga Hoy después de que Sacaron los Los tipos Servin Vega Ya todos rotos ¿Qué le hicieron compadre? Cuéntanos de esos No pues se trata De De darles vida Otra vez a los waffles Como nos dedicamos A esto Darles vida Y volver Hay sonidos que todavía Los ocupan Darles una arregladita Y ya se van para audios Que van empezando O quieren algo Más sencillo Fíjense nada más banda Pues ahí está El corazón Como lo dice El ingeniero Andrew Este El corazón El corazón Donde se tiene que sonar Todo esto Esta empresa En verdad Que se fueron A lo grande En cuanto Cuantos meses Estamos hablando De cuando le hice el video A hoy en día La nueva imagen Saludos Fahrenheit Dos mil Veintidós Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno banda Pues el bichurro aniversario El segundo padre Que ya se está poniendo bueno Ya está llegando Toda la banda Esta pareja que viene a continuación Y viene aquí pues Es una pareja reconocida No sé si mundialmente, República Mexicana Pero en verdad Vienen llegando mi hermano Sí, con el calorón Pero aquí estamos Pues grandes amigos Obviamente su vestimenta Su carisma Pero sobre todo el ser humano Que haya quedado De estos personajes Vengan para acá por favor Porque el sol dice que si no No salimos guapos Mi pareto Hoy vienen a acompañar al amigo Arturo En su 21 aniversario ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Oswaldo Legarreta Oswaldo Legarreta Pues vayan a disfrutar De este magnomento Que es el 21 aniversario de sonido Fahrenheit Adelante Pues grandes Y bueno banda Pues vámonos rápidamente Vámonos rápidamente Este Al 21 aniversario de sonido Fahrenheit Que ya se está poniendo muy bueno Quiero que me acompañen Son las 4 de la tarde Ya la banda está haciendo actos de presencia Vean ustedes Buenas tardes ¿Mande? Pepitas ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah es un micrófono ¿Qué vende usted? Pepitas, cigarros, chicles ¿Sí? ¿De dónde viene usted? De Coyote ¿De Toluca? De Coyote Ah de Coyotepe ¿Cuál es su nombre? Yolanda ¿Yolanda? Sí Ay que Yo no fumo Pero le voy a comprar los chicles ¿Qué le parece? ¿A cómo están los chicles? A 2 ¿A 2 pesos? Sí A ver ¿Cuánto es ahí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Deme los 8 chicles Faltan 2 para 20 2 para 20 Pero hay así Está bien Mire Todavía falta Pero hay así ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es? Son 18 Son 18 30 y 20 pesos Ay así está bien Ay así está bien Muchísimas Que le vaya muy bonito ¿Quieren mandar algún saludo? No ¡Ey! No Díganle adiós a la cámara Lo que sea Eso Pues señora Le compramos unos chicles Nos hace falta Luego Y luego ¿Qué crema? La que pasó Se me Me aflojó mi rodillita Por estar bailando A su rato Basto Pero acompáñenme Y a las 4 de la tarde Esto Se está poniendo Más o menos así Así que acompáñenme banda Aquí nos hacen la entrada Nos abren ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos banda! ¡Bienvenidos! A ver Bueno, bueno 2, 3 Z Sí Aquí los de la puerta No me dejan pasar ¿Qué hacemos? ¿Los linchamos? ¿O qué les Los desinflamos? ¡Ah! 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 Legalmente Entonces yo creo que ya Mejor este Mándenme unidades Por favor ¡Ay! Nos reciben hasta Con unidades ¡Ah! Pásale, pásale Bienvenidos Bien, carnal Dicen que se parece a mí Este cabrón dice que se parece ¿Sí me parece a él? Sí ¿Tú sabes qué dicen? A ver ¿Sí? ¿Sí se parece a mí Bata o no se parece? ¿Tú qué crees, carnal? Pues yo creo que no ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un amigo, allá te espera, mi hijo, allá en Los Cabos, espero que lo reciba aquí, es como a toda la opinia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Máximanía! ¡Máximanía! ¡Máxima!